No, se enoja, Edo se enoja, boludo Morgan, Morgan, boludo, el palo de gorila No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes, Edo se enoja Hace presión con la axila y te sirve para la UCI A culeta, a culeta de pobre No, pará que Edo lo vio primero, boludo Ahora cortamos el pico de una botella de coca para ser el conquistador Edo lo vio primero, Edo lo vio primero El soplamoco, boludo La almohadilla Te juro que cuando hable así me hace acordar a Kobani La almohadilla de la UCI La almohadilla de Mejía A veces Kobani me hace acordar a un cubano Cubano, cubani Salúdenlo a Kobani que estoy grabando La almohadilla de Kobani Un cubanito con dulce, eh Nunca lo vi, nunca lo escuché, lo hice tanto, boludo Un cubanito con chocolate, boludo ¿Quién coche mi casa? ¿Quién me está robando? Esperá, espera, hija, espera La casa de Pedro era como... Mayweather, la casa de Pedro, boludo Hijo de puta, boludo Pedro Mayweather Hijo de puta, boludo Pedro Mayweather Pedro Mayweather Si, boludo Deja de robarme ¿Qué carajo me estoy robando, boludo? Te estoy mendigando acá, boludo Devuélveme mi tope de puerta El clavo del picaporte, boludo Te llevaste el clavo del picaporte, trésmelo hijo de puta Uhhh 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 Te grabamos tan pobres El chorizo, el chorizo de arena El chorizo de arena Uy, uy Tira la bala, por favor Dame la bala Dame la bala, por favor Uy, le iba a robar la M4 15 balas tengo, güey Piense, llevo el chorizo de arena de mi casa, boludo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj se rime tanto esta partida, boludo no vamos a ganar una mierda si ya dense cuenta que así nos ganamos un choto, donde nos crucemos a alguien nos cagan a ti no, no, boludo, habiliten el chat del juego, así se cagan les contagiamos las risas una ola de risa una ola de no nos matemos, riámonos en el medio del campo riámonos todos juntos riámonos de Pedro pobre Pedro, boludo si, Pedro es pobre por eso es pobre Pedro, boludo pará, pará ¿entran a robar en serio a Pedro o no? si, boludo tenía una bolsa de consorcio se llevaron, boludo en vez de un chaleco se puso una bolsa de consorcio como los diarieros, boludo diarieros, día de lluvia, boludo eso se dijo ay dios me duele toda una mandíbula ya va a Kobelia le gusta tu comentario a Kobani a Kobani a Kobani en la almohadilla de Kobani dice voy a comprar una cama y el colchón solo y me vino sin almohadilla ché, estamos en el medio de la zona caminando con total si, si no, no absolutamente somos inimputables olvidate vos dijiste que había que ser más temerario un gris así un tiro no, no pero no es para nosotros está en el grupo de casas de la izquierda mira, él lo mató porque bajó el número ché, se colgó cagua me parece estás contando se murió se murió en serio se le cortó internet como el otro día encima más o menos hasta ahora se está robando las semillas del maizal viste no sé que si no se fue si acá escuchando todo mi vergüenza mi vergüenza pobre Pedro le conté la historia de Pedro que era un chico pobre y le entraron a robar pero pará le entraron a robar en serio a Pedro ¿qué le van a robar a Pedro boludo la dignidad ¿qué mierda le van a robar pero el robar no lo pongas si mierda jajaja jajaja algo le podés haber robado peor que le podés ir a robar entrar el fracaso como ladrón entrar a la casa de Pedro boludo jajajaja jajajaja tanta maldad ay dios chicos chicos basta 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 mamá 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 no pongas el chufel me cortaste toda la luz mamá saca la madre de ahí trajo acá hay un M4 sin balas voy voy yo necesito las balas precisamente esperá escuché boludo yo tengo una uzi y una escopeta nomás boludo porro dale yo puedo tirar 20 balas para el M4 ahí lo hay está bien que sea Pedro pero sé tirar no seas borro tampoco es la pavada che no le voy a levantar nadie me voy eh agarrá las balas y tráeme las no no las balas son para mí humo 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 tiraron humo donde estoy yo en la comisaría me parece están sí están al lado atrás del paredón de la comisaría me parece al lado mío en el en el que da al suroeste che venite para adentro Cris venite para acá me trabé contra la pared tengo pánico ay no encontré el auto de ellos sí segundo piso segundo piso encontré el auto de ellos segundo piso gente segundo piso segundo piso de dónde acá al lado de mí a la comisaría viejo ahí lo estoy viendo está en la terraza ¿terraza? sí ¿qué hago? ¿entro? gente háblame no 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 tengo uno tengo uno acá y tirale venite venite si podés cagua no tirale no 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 me están en ese van a tirar de arriba me está tirando acá adelante mío pero ¿dónde está? venite del otro lado del otro lado del paredón te cubrimos nosotros te cubrimos nosotros venite para acá claro bueno voy ahí tiré humo gracias del otro lado del paredón le dijiste sí delante mío está o sea el paredón adelante mío está este paredón acá nomás me tiré el humo sí ahí está yo estoy afuera atrás de un jeep en teoría vos estás en el otro lado boludo no boludo más de acá está no ya estamos en la comisaría que estamos hablando hoy por eso yo estoy hablando ahí los veo ¿por dónde vienen? what the fuck terminó ah no ¿dónde? arriba no te asomes ahí cagua no te asomes que te pegan lo veo lo veo lo veo estoy tirando a mí no no sé dónde están en la comisaría pero ¿de qué lado del edificio? en la comisaría sobre el suroeste más tiré uno tiré uno pero está ahí uno en el galpón chiquitito los fue a revivir los fue a revivir atrás del muro hay gente acá en el galpón chiquitito levantame 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 antes si hay uno en el galpón chiquitito ahí eh ojo si voy voy ahhh me mató boludo por no me caes me le erré el tiro no tenía la de 5 balas boludo tenés para recurrarte si lo mató lo mató si lo mató lo mató no no es que no tenía nada el vago ahí está verá listo lo tiraste me dio el otro tiro quien lo tiró yo no warble ché y si los rugeó a la comisaría no se me fue si podés dar la vuelta por atrás Chris ahí murió ahí murió lo mató otro entonces eh qué bronca tengo la concha la hora es juego de mierda pará pará cajate que estoy en la canistería limpiamos y salimos no no importa boludo pasa que tengo no boludo queda 36 pará nos vamos a sacar ahora boludo no 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 se salgan vamos con Chris no dije eso pero hay gente conmigo vamos con Chris pero te digo me mató ese con una de mierda pará cajate que estaba un toque shhhh ah de atrás boludo estaba tomando un red bull cuidado atrás si 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 me vio no se ni lo vi de donde vino qué estaba adentro con nosotros no no dio la vuelta guarda Edu que estoy con vos gente atrás gente atrás tenés lo viste lo viste Chris regale buena buena me quedan 30 balas veni 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 para acá donde no se metieron yo tengo 40 balas de que? de 556 de todo lo que tengo no no tomá tomá dale la car pará hay dos o tres grupos entonces porque yo tiré a uno si porque al mío lo mató otro pensé que lo iban a levantar y lo mataron y al que yo tiré lo mató otro también pará vamos el segundo edu edu lo mató al que tiré yo atrás del ah no 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 al mío lo mató otro que se me escapó justo cuando le pegué el tercer tiro del del car fijate si tenés dañado el casco edu esperá te digo no chale el casco no voy atrás yo diría de ir a la comisaría a lootear a todos los que tiramos si pero hay gente viva ese no cayó de uno o si? no eh el último no pero uuuh te atrasa no 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 desde el techo desde el techo ahí lo vi el techo la terraza de la comisaría ya lo vi si en la terraza suroeste suroeste terraza suroeste y si no rugeamos para ahí boludo y los encaramos y para mí es un poco más fácil ya somos dos menos cría así que no importa si puede ganar gane boludo nada igual banca que me estoy curando si puede ganar ganamos igual todos boludo banca que me curo porque me va a hacer mierda un tiro nos sube el kd, nos sube el el win rate nos sube el DK el de Nike ay dios que buena partida boludo hace medio arroz riendo tristemente boludo vamos Chris y dale ahi esta esta la terraza la terraza si pero no le da el angulo no le da el angulo vamos esta la terraza todavía para 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 escucho mas pasos bueno a ver no escucho nada yo los pies de un hombre descalzo curate Chris de Pedro jajaja las pasos de Pedro no me parece que esta en la escalera no se puede tirar por ningún lado igual no? salgo de arriba salgo de arriba espera espera que necesito balas sigue looteandolo 5.56 tiene? eeeh no están justo en medio de la zona están acuerda metanse porque va a empezar a caer gente de todos lados no pasa nada no pasa nada rush rush Pedro horario espera que agarre una mira ahi esta cuando digas entramos mira la ventana esta aca a la izquierda edu esa es esa miren por las dudas atira aca se puede loco aquí pero esta en la escalera la ventana esta en la escalera aca no se puede nos va a camperla no se puede eh se puede si aqui ya La única forma de salir es que le cierre la zona, Cris. Y si no vayamos para otra casa. Y siempre va a tener la ventaja. Porque quedan pocos. La última la esperamos acá abajo, en la planta baja. ¿Cómo estás, Edu? Ahí la escucho. La última, si baja, corre para abajo. Sí, se está esperando, Edu. Seguro. Nos va a estar esperando ahí en la esquinita, salpedo. Es cierto. Movete, Cris. Vos movete. Así lo confundís. Para, para, pam, 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 pam. Ah, si salto no vas a ver nunca cuántos somos por los pasos. Ay, Dios, qué partida de mí. Una partida pedorrísima, boludo, pero bueno. ¿Qué me estás robando? ¿Qué robando? No nos fue divertida. Es muy buena, pero nunca me haré tanto en la puta vida como hoy, boludo. Se sorprendió a mi señor ahí. No, no, le están tirando a él, me parece. Sí, le están tirando a él. Pero está arriba, está arriba. ¿Lo querés rugear? Subimos, subimos el piso. Tomamos el segundo piso. Pará, eh, pará. Cubrí escalera. O cubro yo escalera, entonces. Hay que revisar, no. Vamos a revisar el segundo piso para no confiarnos de que hay en otro lado. Revisá vos, Cris. Yo lo miro a Edu. Yo te digo una cosa. Revisá. Es más, vos quedate ahí, Edu. Yo te reviso lo de Cris. No hay nada. Nada útil. Vos movete, Cris. Yo te estoy mirando lo de Edu también. Bueno, humo. No, está arriba. Está arriba. Sí, está arriba. Podríamos ver de dónde le tiran también. No, pero sería bueno que lo maten la de arriba. En el norte, en el norte le disparan. No se muestran, no se muestran. Claro. Si alguno no se muestra ni que muera él, si muere de una, está solo. Y no se lo vea a ustedes. No vamos a saber si murió de una. Porque no sabemos el nombre del chabón que está arriba. Pero bueno, pero... Tienen razón, este card. A menos que se la peguen muy fuerte y grite. ¡Ugh! Dejiste robarme a mí. Siguen en zona. Vamos a ver. Ahí lo escucho, lo escucho. Hay una caja y arriba... Ah, no, no sé qué es eso. Sí, sí, es una... Decorado. Le están disparando a aquel lado, así que es a la izquierda. Cuando subís a la izquierda tenés que mirar. Ah, no, falta un piso más. No, 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 está en la terraza. Le están tirando a la terraza. No sé de dónde. No está ahí, boludo. No sé desde dónde le tiran. Sí, del norte. Chris, podrías subir vos mientras él te cubre la calera, boludo. No, no, no. Venite atrás mío, Chris. Vení acá. Alguien tiene automática, porque el otro está muriendo con una... Vale, vale, vale. Pasá, Chris. Operación tipo comando. Pasá a tu izquierda, a tu derecha, puede haber uno. Ahí puede haber uno. No hay nadie. Listo. Te ocurre la escalera, Edu. Puedo revisar la espalda. Esa. Ahí a la izquierda. Exactamente. Bien, bien, bien. No hay nada atrás tuyo, Edu. Bueno, listo. Está en el techo, salvo. Exactamente. O sea, ya muerto. Se tira, puesto abajo de... Si tiró, se murió, son tres pisos. No, no, no te morís, pero tenés que tener el saludo completo. Bueno. Te está apuntando ahí, Fede, así que podés subir. Tomo la escalera. Sí, sí, sí. Llegado ahí. Fede, te dije, perdón, Chris. No pasa nada. Bueno, ahora cuando empiece, si le vuelven a tirar, o lo mataron. No, le deben haber bajado, no se escucha nada. Escuchá. Ahí arriba, acordate, tiene para que te disparan de atrás o de adelante. Vos salís por la izquierda o la derecha, te tira una... Ah, está acá al lado. Ah, está acá al lado. Está acá al lado. Está a mi izquierda. Vale, vale. A tu izquierda está. Exactamente. Eso te quería decir. Ahí, pasillos. Está disparando. A banda de espacio le das, boludo. Ahí, ahí está. Tanta bolsa. Murió de una, murió de una. Ahí está, boludo, el chabón. Está, rey. Hay una mira por ocho acá, Chris. Exactamente. Eso te quería decir. Me recibo para... ¿La querés llevar vos o lo llevo yo? Ya tengo, ya tengo. Tendría que dejar el AKM. Estaba tirando para allá este chabón. A ver a quién le estaba tirando. Me debería recibir de cerrador, no de escudador, boludo. Te vamos a estar cerradando. De coach. Carajo, le estaba tirando. Ahí está el SKS. Ah, ya, ya estoy caminando. Sí, lo viste. Lo viste, al sureste 120. Sureste 120. Ahí está, lo viste. Está acostado. Disparando. No, lo arraste. Sureste 120, ¿dónde? Sureste 120. Sureste 120. Pero, ¿qué hay? No lo veo. Hay uno que lo ves. No, no. ¿Qué haces saltando? ¿Qué haces saltando? Chris, levantate, levantate. No lo veo. Christian, levantate. No lo veo. Dale al auto que no puedan salir, boludo. Hacía la mierda al auto. Pero no sería... ¿Dónde está el auto? Bueno, pero sería ahí 120. Ahí, ahí. Yo lo estoy viendo. Decíle mi dirección. Ahí está, lo viste. Ahí lo viste. Guarda que está tirando para acá. Guarda que está tirando para acá. Son dos, son dos. Está el nuevo AZ. Está ahí, están ahí. Nueva AZ. Edu. Atrae el árbol, atrae el árbol. Oh, hijo de puta. Ah, bueno. SKS. Uh, le pegó un... Me pegó en el rifle, boludo. Sí, está bien. Lo peor de todo es que no me lo muestra apuntándome, boludo. Sí, yo lo veo apuntándote. A mí me lo muestra apuntando de costado. A mí me está apuntando de costado. A vos y te está pegando. Te pegó en el rifle, no sé a dónde pegó. ¿Qué está? ¿Le pegó? ¿Se galúa AZ. No, nos saltó sangre. Uy, me la pegó. Edu, ¿le estás tirando a vos? Me está tirando a mí. A mí me pegó. A mí me está tirando. A mí me hizo mierda. Sigue en el zona. Sigue en el zona. S***, ¿quién me ala, porra? Escucho a pasos. Ojo, güey, vos estás al frente de la puerta, Edu. Cree, güey. Cree, está en la puerta de la escalera. Cree, sí, escucho. Pasos, date vueltas, boludo. Esos dos están ahí, boludo. Cree. Ahí está quieto. Esa, esa, esa. No les pido, boludo. Soy malísimo. No me gusta el mismo broche, muchacho. No me sirve. No me gusta el car este, ¿no? Ahora. Ahora. Boludo, si no le pegó ese tiro. Ah, no tiene buena. No le pega, boludo. A ver a qué distancia están, para. Están más o menos a... No, están a 200 metros. No sé por qué me pegó. Y debería pegar. Ah, ¿200 metros? Ah, gente, gente. ¿Dónde? Ahí lo tiré a uno. No, desde donde estábamos hoy. Estuvimos en muchas partes hoy. Cierra adelante de ustedes. Ah, en... Vienen, Edu. Están por donde nos mataron hoy a todos. A tu... Noreste, 30. Noreste, 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 noreste. Más, más, más. Este, 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 este. Seis de cinco. Este, seis de cinco. Edu, este seis de cinco. Ahí derecho. A la esquina del... Ahí derecho. En la estatua. En la estatua. En la estatua. En la estatua. Ahí está, lo viste. Lo viste. Ojo, que uno está en la estatua y el otro tiene que estar o en el edificio o abajo nuestro. Ah, bueno. Eso no lo vi. Yo estoy guiando. Yo le guío a Edu. Esperá que me tiro el cara a la mierda y me llevo la KM. Pues la verdad, de cerca no me va a servir de nada. Yo le guío a Edu y lo que vos decís... ¿Qué decís? ¿Nos tiene balas, tú? Quedan diez nomás. Y dos tenemos acá en el edificio de acá. Está cerrando, está cerrando. Más de encendos. Ya estamos. Vení, vení por acá, Chris. Dale, dale, Edu. Dale, Edu. Pero tirate el barrio para que no te caigas y no te hagas mierda. ¿Qué hice mierda? Que tenga salida ese paredón. Acá. Saltado. ¡No, una planta! ¡Una planta, era una planta! Una planta que se mueve. La zona. ¡Uy! ¡Ahí hay otro! Eran tres, eran tres. ¿Dónde estaban? Y había otra vez también. No, no. Lo que pasa es que quedamos en línea. Quedamos en línea con Chris. Ah, qué rápido que se terminó, boludo. Y estaba, era muy chota la zona esa. Capaz nos convenía que vos vayas y yo tirar de arriba. Y pero, ¿cómo te mataban? De arriba de la zona. Y no, yo me moría. No, duraba un segundo en la zona. Y no, pero... Era la retención del último tiro. La defensa de tu vida. No, esté solo. No hay señores, no hay nadie. Ahora sí, podemos. Sí, vamos. Sí. Sí. Sí.